¡Yé! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Muy bien, vamos a entrar ahora a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. Hoy estamos en el capítulo 20. Hoy cerramos con el capítulo 20, del 43 al 47. Y comenzamos con el capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el 17. Allí tendremos nuestra primera lección del día de hoy. Los pastores, ministros, estamos listos, preparados para predicar la palabra del Señor. La lectura la tendrá nuestro hermano Evangelista Internacional de Ester Noriega. Amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Y oyendo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardado de los escribas, que gusta de andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, y en las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Padre, te damos gracia, hemos leído tu palabra. Háblanos en esta primera enseñanza, Señor, en este capítulo que vamos a estudiar este día, Dios mío, estos versículos que has puesto, Señor, para enseñar a tu pueblo. Háblanos en voz de cada uno de los ministros, y de nuestro pastor Juan Rafael Luc, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria al Señor, que Dios me lo bendiga. Estamos felices, contentos, porque el Señor está aquí con nosotros, y con ustedes también allá en sus casas. Así que, pendiente de la palabra de hoy, porque yo estoy seguro que Dios se va a dar y nos va a dar una tremenda bendición. Y recuerde, de la atención que usted le ponga a la palabra del día de hoy, ese va a ser el beneficio que va a recibir de ella. Ok, estamos ubicados en el libro de San Lucas, capítulo 20. Aquí en esta porción tenemos un título, un subtítulo que dice, ¿De quién es? ¿De quién es Hijo el Cristo? ¿De quién es Hijo el Cristo? Y los versículos corresponden, que es 43 y 44, tiene mucho que ver con los versículos anteriores. Porque entendemos que los grandes, los intelectuales de ese tiempo, los fariseos, los escribas, ellos sabían que Jesús había descendido por la parte de David, por eso le decía Hijo de David. Pero lo que ellos no sabían era que Jesús, aunque era hombre, aunque era humano, también era Dios. O sea, la parte de la divinidad. Ellos conocían la parte física, pero no conocían la parte, la otra parte que era la divinidad de Cristo. Hoy día muchas personas saben que Jesús nació, ok, no hay problema, nació de una mujer, de una virgen llamada María. Eso lo sabe la gente, la historia lo dice, pero lo que muchos niegan, muchas personas que no conocen, niegan que Jesús era o es Dios. Dios. Porque ellos no conocen la parte espiritual, sino solamente lo físico. Y hasta el día de hoy, en Israel, nuestros hermanos mayores, ellos no aceptan que Jesús sea Dios. Ellos lo reconocen como un gran maestro, un profeta de esos tiempos que nació, de descendencia de David. Pero hasta ahí, cuando se le habla a algunos, a no todos, a algunos hermanos mayores judíos, se les dice que Jesús, el Mesías es Dios, a ellos no les gusta, porque ellos lo tienen solamente como una gran persona y es historia, porque la gente, todo el mundo habla de Jesús, pero hasta ahí nada más, físicamente hablando. Pero aquí, en el versículo 43, dice, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, ¿Por qué? Esto tiene que ver con el versículo 42. ¿Por qué dice? El 42 dice, pues, el mismo David, dice, en el libro de los Salmos, ese es el Salmo 110, versículo 1, se está refiriendo al libro de los Salmos, capítulo 110, versículo 1, usted tiene tiempo para que lo revise, dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor a mi, está hablando David, está hablando David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, siéntate a mi diestra, dijo, dijo el Señor a mi Señor. Si Jesús, y eso es lo que, la inquietud de ellos, bueno, pero si Jesús era hijo de David, ¿cómo es eso? Que va a decir, va a decir, lo presenta, lo que dice, dijo el Señor a mi Señor, pero, ¿cómo es eso? Lo que le quería decir, lo que está escrito en el libro de los Salmos, dice que el salmista lo profetizó hace mucho tiempo, no sé cuántos años, pero yo creo que más de 700 años atrás, que él lo profetizó, que venía un, un Salvador, que venía un, un hijo de Dios, y la Biblia lo llama como hijo del hombre, hijo del hombre, que es Dios, y fíjense que, él le dice, dijo mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, hablando, del Padre Eterno, Dios le dijo, a Jesús, siéntate aquí a mi diestra, a mi Señor, y David lo llama, mi Señor, pero, ¿cómo va a llamar a mi Señor, a Jesús, si era su hijo? Pero ahí está la parte, de la divinidad de Cristo, la parte humana, era que Jesús había descendido, del Rey David, de su descendencia, pero, sucede que la parte, la parte divina, venía, de parte de Dios, por eso que, el salmista le dice, dijo el Señor, a mi Señor, Dios, mi Señor, le dijo, le dijo el Señor, a mi Señor, mi Padre le dijo, al Hijo, a Jesucristo, siéntate a mi diestra, pero, ¿para qué? Lo que dice entonces, el verso 43, hasta que ponga, a tus enemigos, por, estrado de tus pies, los que hoy, se burlan, del Señor Jesucristo, los que hablan, tan feo, de Él, bueno, ellos, se les llegará a su día, se les llegará a su día, cuando, el Padre Eterno, entonces, los va a poner, por debajo, ¿por qué? porque el Señor, es Rey de Reyes, y Señor de Señores, cuando todos, esos enemigos, se amontonen, a pelear, contra, el Mesías, entonces, ahí, va a haber, la humillación, de todas esas personas, que se rebelaron, contra Dios, que hablaron, y que se portaron, malísimo, el Señor, entonces, los va a poner, como estrado, o sea, en otras palabras, como alfombra, delante, del Señor, que los va a aplastar, ¿por qué? porque todo tiene su tiempo, al malo, tarde o temprano, le llegará su día, pues, los que hoy se burlan, del Evangelio, mañana, van a tener que pagarlo, dice, dice, hasta que ponga, a tus enemigos, por estrado, de tus pies, se los voy a poner, ahí, humilladito, humilladito, aquello que te despreciaron, lo vas a tener humilladito, ¿por qué? porque la parte divina, de Jesucristo, es que, Él, es el Señor, de señores, el Rey, de reyes, y que toda la gente, tiene que vivir, sujeta, no importa, lo soberbio, que usted sea, el Señor, le va a enseñar, le va a demostrar, Dios, todopoderoso, le ha dado, todo el poder, a Jesucristo, y llegará el día, que toda rodilla, tendrá que doblarse, delante, del Rey, de reyes, cuando el Señor, aparezca, como lo que es, Rey, de reyes, hermanos queridos, los enemigos, los enemigos, ahí, dice la Biblia, que ellos pedirán, que las piedras, caigan sobre ellos, que los espatúres, buscarán esconderse, debajo de las piedras, no saben para donde correr, bueno, y no eran machos, no eran fuertes, no hablaban mal, de Jesucristo, y ahora, que pasó, llegará su tiempo, que el Señor, los va a humillar, el Padre, se los va a poner, aquí están, todos los que te despreciaron, aquí lo tenéis, humilladitos, hermanos queridos, despreciar a Jesucristo, eso es lo peor, hasta el día de hoy, países, que se han revelado, que se revelaron, un tiempo atrás, contra Jesús, hermanos, y como se la vieron, la Unión Soviética, duró 70 años, sembrándole, a la gente, cosas, contra, Jesús, contra Dios, y que pasó, la Unión Soviética, desapareció, ahora, son países, cada uno, con su, con su gobernante, algunos, por allá, que levantan la cabecita, pero el Señor, acabó con eso, hoy día, me dijo, un hermano, de la emisora, esta, transmundial, que yo le preguntaba, que por qué, no se oía, transmundial, para acá, para Venezuela, que antes, se oía bastante, y él me dijo, eso me lo dijeron, en República Dominicana, me recuerdo, y me dijo, lo que pasa, que todos, todos los transmisores, toda, toda la fuerza, que teníamos nosotros, acá en América, de radio transmundial, transmundial, fue trasladado, hacia Rusia, hacia los países soviéticos, por qué, porque la gente, estaban clamando, por favor, mándenlo, mánden pastores, nosotros, queremos oír, acerca, de Jesús, el cual, nos lo negaron, por mucho tiempo, son humillados, hermanos queridos, hoy día, hablando, en nuestra isla vecina, aquí, Cuba, que Dios bendiga, a los cubanos, que tenemos bastante, aquí en Venezuela, cuánto tiempo, negando, prohibiendo, trancando, la entrada, del Evangelio, pues, ahora, se han dado cuenta, que, que hay que, darle entrada, a Jesús, que hay que, darle entrada, a Dios, y poco a poco, se van abriendo, las puertas, poco a poco, ya hay hermanos evangelistas, nuestro hermano, Naudi, estuvo allá, predicando, y la gente, se entregaron, y allá, está una iglesia, luz del mundo, hermanos amados, por qué, porque, el que se mete, con Dios, hermanos queridos, se mete en problema, como dijo alguien, por ahí, el que se mete, conmigo, se seca, no, el que se mete, con Dios, se seca, se seca, por qué, porque, lo agarra, la maldición, que Dios nos ayude, quiere decir, que usted amigo, tiene que ser, amigo de Dios, tiene que, buscar la amistad, con ese Dios, maravilloso, ahora dice el verso, 44, David, pues, le llama Señor, ¿a quién? a Jesús, pero bueno, si Jesús, es hijo de él, ¿cómo lo va a llamar Señor? lo más lógico, es que el hijo, llame, a su papá, Señor, como yo le digo a mi esposa, usted tiene que decirme a mí, mi Señor, ¿por qué? porque una señal de respeto, Sara le decía, a Abraham, mi Señor, cuando mi esposa dice, Señor, no, momentito, ya va, Señor, no, así en seco, no, es mi Señor, hermanos, amados, pues, aquí dice, David, pues, le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Ahí está la interrogante, ¿cómo un padre le va a decir a su hijo, mi Señor? Eso, no tiene sentido, pero David, sabía lo que estaba haciendo, él sabía, y debemos saberlo nosotros también, que Jesús, que Jesús, aunque fue humano, que sintió dolor igual que nosotros, fue humano, sintió sueño, hambre, se cansó, sintió el reproche de la gente, todo eso lo sintió él porque era humano, pero también es Dios, Él, como humano sintió todo lo que a nosotros nos sucede hoy, pero como Cristo, como Redentor, como Salvador, como Divino, también Él se pone como nuestro ayudador, sabiendo cuánto sufrimos nosotros como seres humanos, entonces tenemos un sacerdote, que es mi Señor Jesucristo, un gran sumo sacerdote, que se da cuenta que nosotros nos enfermamos, y por eso Él está pendiente de nosotros, cuando tenemos hambre, el Señor manda a los cuervos que nos traiga comida, ¿por qué? porque Él sintió hambre también, por eso es que vale la pena tener, un Dios que conoce, hasta lo más mínimo de nosotros, ¿qué van a conocer los ídolos, esos que adoran a la gente? ¿qué van a conocer? si esos ni sienten nada, los pellizcan, los vuelven pedacitos y no pasa nada, ah, pero mi Señor Jesucristo, Él siente, cuando usted lo desprecia, el Señor siente, Él dice, yo di mi vida por ti, vagabundo, yo entregué mi vida, di mi sangre, y eso es ser malagradecido, la Biblia nos manda a ser agradecidos, vamos a ser agradecidos, que siendo Dios, se hizo hombre, para sentir lo que nosotros sentimos hoy día, y así poder ayudarnos, ¿por qué? porque cómo puede una cosa, una persona que nunca ha sentido una enfermedad, ¿qué va a sentir enfermedad de los demás? si nadie ha estado en un hospital, en manguería o por todos lados, ¿qué va a sentir de una persona? eso no es nada, y le dice al que está en manguería, tranquilo, Dios lo va a ayudar, pero, no siente eso, pues Jesucristo, sintió, lo que usted y yo sentimos hoy día, y Él, nos dice, que Él estará con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, y que es nuestro ayudador, yo, te ayudo, dijo el Señor, y está aquí con nosotros, para ayudarnos, siente hambre, siente soledad, Jesucristo te acompaña, Jesucristo te va a alimentar, y en estos matutinos, todos los días, nos alimentamos, y bien alimentados, y sabe con qué, no con el pan de la panadería, con levadura, este es pan sólido, el que come de este pan, que dice la Biblia, no tendrá hambre jamás, por eso que de aquí salimos, pan sólido, y con el corazón llenito, que Dios me los bendiga, y que Dios me los guarde, amén, nuevamente, que Dios les continúe, bendiciendo saludos para todos, me corresponde ahora el verso 45, 46, 47, Jesús, acusa a los escribas, y oyendo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardado de los escribas, que gusta andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto, hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación, cuando el Señor Jesucristo dice, guardado de los escribas, es de lo que ellos hacen, de la doctrina que ellos tienen, de amar las salutaciones en las plazas, los escribas, en aquel entonces eran personas, muy importantes para el pueblo, para la nación, tenían una posición, muy importante, entre los demás, eran los que llevaban los escritos, eran los que llevaban, el registro histórico, del pueblo de Israel, eran personas muy importantes, eran personas que se destacaban, entre los demás, cualquiera podía identificar, a un escriba, por la forma del vestuario, como hoy día cualquiera puede identificar, a un evangélico, luz del mundo, por el vestuario, saben que nosotros, la luz del mundo, usamos nuestra camisita azul, nuestro pantalón azul, y nuestra corbata roja, en su defecto, hoy día, hay una chemis muy bonita, que lleva el logotipo, de luz del mundo, y en una oportunidad, estaba fuera de Guanare, y llevaba mi maleta, estaba de viaje, y tenía esa camisita, y alguien me agarró la maleta, hermano, venga para ayudarlo, y yo, déjeme mi maleta quieta, hermano, no, yo también soy lo del mundo, me dijo, no, déjeme mi maleta quieta, yo que ya sabe, quién es esa persona, capaz que me quiere robar, no, no, yo también me congrego, en la misión tal, me dijo, ah bueno, de esta manera, déjeme mi maleta quieta, que esa no pesa nada, yo la puedo llevar, y hermano, pero me identificó rápidamente, por el uniforme, los escribas, eran identificados, también por las ropas, que usaban, usaban unas especies, de batolas largas, y la gente decía, allá va un escribano, y habían personas, que deseaban tener, un escriba en la casa, que sea, que nuestro hermano Juan Luque, vaya y almuerce en su casa, Dios mío, la gente dice, algún día tuviera el pasto, para que viniera para acá, y cenara aquí, un pollito asado, o viniera para que se comiera, una sopa de picatierra, una sopa de palometa, bueno, a mí me gusta la palometa, es frita mano, y oye, Dios mío, eran personas, que amaban tener, o deseaban tener, a los escribas, en la casa, ahora, estos escribas, aprovechaban su posición, para aprovecharse, de los pobres, de las viudas, y eran personas, además, que amaban las salutaciones, eran personas, que se sentían muy sensibles, cuando llegaban a un lugar, y nadie los mencionaba, se iban mal, se iban tristes, Dios mío, ¿por qué no me mencionaron? ¿por qué no dijeron que llegué? ¿acaso es que, no soy una persona importante? Yo como que no vuelvo, ahí para ese culto, porque, qué va, no me mencionaron, ¿qué más dice Jesucristo, de los escribas? Dice que, aman las salutaciones, en las plazas, y en las primeras sillas, en la sinagoga, fíjese, son personas, que se sientan, no, en las primeras sillas, para escuchar, la palabra de Dios, porque la Biblia dice, que cuando nosotros, vayamos a la casa del Señor, primero, que guardemos el pie, o sea, que dejemos de estar caminando, y segundo, que nos acerquemos más, para oír, sin embargo, estos escribas, se acercaban, no para oír, sino para que los vieran, oh, allí está don fulano, allí está don sutano, allá llegó don mengano, fíjese, y ellos se sentían, muy importante, entre los demás, porque amaban, las salutaciones, en las plazas, y en las primeras sillas, de la sinagoga, se sentaban, ¿qué más dice, el Señor Jesucristo, que nos guardemos, de los escribas, dice, y de los primeros asientos, en la cena, son esas personas, que llegan tempranito, a una fiesta, mano, y se sientan a la mesa, vamos a ver, a qué hora me van a servir, a qué hora me van a servir, vamos a ver, que no ha llegado nada, pero ni el agua ha pasado, ahora, estos escribas, se sentaban a la fiesta, de personas importantes, de los ricos, de personas, que hacían fiestas, con esplendidez, y ellos no se iban, a sentar atrás, que vayos, iban a sentar adelante, donde podían agarrar, la mejor presa, del pavo, donde podían agarrar, la mejor presa, del pollo, donde podían agarrar, la mejor presa, de la res, y decían, no, no, yo me voy a sentar, de primerito, que va, porque yo soy don fulano, y a mí no me van a dejar atrás, a mí no me van a dejar, en la mesa 47, a mí me tienen que poner, en la mesa 1, o en la mesa 3, cuanto mucho, porque, yo tengo que estar alante, y de todas estas cosas, el Señor Jesucristo, advierte a sus discípulos, que se guarden, ¿por qué les advierte? porque el Señor Jesucristo sabe, que Pedro iba a ser una persona importante, el Señor Jesucristo sabe, que Juan iba a ser una persona importante, que Esteban iba a ser una persona importante, que todos sus discípulos, iban a ser personas importantes, y por ende, la gente también, iban a anhelar, que ellos fueran a su casa, a la hora de la cena, a la hora de la comida, para compartir, sin embargo, el Señor Jesucristo, no quería que sus discípulos, se aprovecharan de esa autoridad, se aprovecharan de ese poder, para aprovecharse de los demás, hay personas, que por ser una persona, con mucha autoridad en la iglesia, le gusta llegar a la hora del almuerzo, buenas, ¿cómo están por aquí? El Señor me inquietó a orar por ustedes, pero exactamente a la hora del almuerzo, no puede llegar a las cuatro de la tarde, no puede llegar a las tres de la tarde, y orar por esa familia, sino tiene que ser a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, a la hora cuando están comiendo, a esa hora es que llegan, porque sienten una inquietud larga, el Señor Jesucristo le dice, devoran las casas de las viudas, y por pretexto, hacen largas oraciones, fíjense, es que les llega la hora de orar, a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, es para devorar, es para comer, es para ver qué traen, para ver qué sustraen de ese lugar, miren, hay personas que, cómo les gusta visitar, a esos empresarios, y cómo me inquieta el Señor, a orar por ustedes, pero es para ver, qué ofrendita les saca, para ver qué regalito les saca, para ver qué perfume les saca, para ver qué camisa les saca, ¿qué dice el Señor Jesucristo de estas personas? Estos recibirán mayor condenación, ¿por qué? Porque no lo están haciendo por amor a Dios, no están hablando de Jesucristo, por amor a Jesucristo, no están hablando del Evangelio, por amor a Jesucristo, sino que lo están haciendo por un beneficio propio, sino que lo están haciendo, porque saben que recibirán recompensa de los hombres, saben que van a recibir un regalo, saben que van a recibir una ofrenda, saben que van a almorzar, saben que van a comer, no lo están haciendo por amor a la obra de Dios, sino que lo están haciendo por amor a beneficio propio, el Señor Jesucristo dice, esto recibirán mayor condenación, yo sé que este mensaje pica, a muchas personas que están haciendo esto, yo sé que este mensaje pica, a muchas personas que lo están haciendo, que lo están viviendo, y por eso no aplauden, por eso no gritan, pero a los que no lo están haciendo, a los que verdaderamente, están predicando el Evangelio, síganos haciendo, porque recibirán una recompensa grande, en el reino de los cielos, que Dios les bendiga, y que Dios les guarde. Bendito el Señor, Dios es bueno, para siempre es su misericordia, toda la gloria sea del Señor, estamos aprendiendo de la vida del Señor Jesucristo, es una gran enseñanza para todos nosotros, ahora vamos a pasar al capítulo 21, Lucas capítulo 21, donde habla acerca de la ofrenda de la viuda, esto es un tema muy importante, para la gente que no le gusta ofrendar, ay Dios mío, agárrense los bolsillos, dice, levantando los ojos, ¿quién levantó los ojos? Jesús levantando los ojos, vio a los ricos, que echaban sus ofrendas, en el arca de las ofrendas, vio también, hay una viuda muy pobre, que echaba allí dos blancas, y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre, echó más que todos, porque todos aquellos, echaron, para las ofrendas de Dios, de lo que les sobraba, más esta, de su pobreza, echó todo el sustento, que tenía, fíjense, como comienza el versículo, que Jesús, alzando los ojos, quiere decir, que la ofrenda, que nosotros damos, está en un lugar alto, para el Señor, no está en un lugar bajo, está en un lugar alto, los ricos, los pobres, todos cuando van a ofrendar, tienen que subir, delante de la presencia del Señor, a colocar su ofrenda, el Señor la tiene, en muy estima, la ofrenda que nosotros damos, pero muy importante, que todos los que me están escuchando, los que me están viendo, sepan que hay una diferencia, entre ofrendar, y diezmar, cuando se habla de diezmo, se habla del 10%, hay personas que ganan mil bolívares, y entonces dicen, no yo voy a diezmar, y dan mil quinientos, dan ciento cincuenta, de mil bolívares, no, está dando una ofrenda, porque el diezmo, de mil bolívares, serían cien bolívares, entonces, está dando una ofrenda, porque una ofrenda, no está medida, por una cantidad, por un porcentaje, por diez, quince, tanto por ciento, no, y una de las cosas, que podemos ver acá, de esta viuda, es que ella dio, todo lo que tenía, mientras que los ricos, que se presentaban, también delante del Señor, y colocaban su ofrenda, daba de lo que le sobraba, nosotros, tenemos que aprender, de esta mujer, que debemos dar, delante del Señor, con todo nuestro corazón, el Señor nos está observando, Él está viendo, lo que nosotros, estamos haciendo, es tremendo, yo en una oportunidad, fui a, a buscar una ofrenda, que un hermano dijo, venga, busque la ofrenda, hermano, que me ha dado una ofrenda, para la iglesia, resulta que el hombre, estaba trabajando, a la bañilería, y sacó una paca de plata, pero tenía unos billetes, sucios, no, no hermano, para el Señor, lo mejor, y buscaba los billetes, más limpios, más nuevecitos, porque es una ofrenda, para el Señor, porque Dios, está viendo, lo que usted está dando, porque, hay personas, que dan puros billetes, rotos, arrugados, el que no le recibió, el busetero, el que no recibió, el hombre del carrito, no, eso lo vamos a dejar, para la ofrenda, a ese si lo recibe Dios, entonces, el Señor, le gusta, que nosotros, cuando vayamos a ofrendar algo, sea lo mejor, incluso, cuando se iba, a dar una ofrenda a Dios, por ejemplo, de animal, el Señor, exigía, el Señor Dios, exigía, que la ofrenda, por ejemplo, de un cordero, fuera sin, sin ningún tipo de defecto, que fuera, llega tuerto, o el que salió, mocho de una pata, entonces, es el que va a ofrendar, no, el Señor exige lo mejor, porque Él, está dispuesto, a darnos lo mejor, para bendecirnos, Él se dio por completo, por nosotros, Él está observando, lo que tú estás dando, y una de las finanzas, que Dios dejó, para la iglesia, para que el evangelio, del Señor, sea extendido, por toda la tierra, son los diezmos, y las ofrendas, así que, si hay alguna persona, por allá, que hay gente, que escriben, por internet, dígame, dónde en el Nuevo Testamento, aparece el diezmo, dónde aparece, bueno, aquí habla de la ofrenda, también se habla del diezmo, hay un versículo, en Hebreos, en Hebreos capítulo 7, versículo 8, dice que, y aquí ciertamente, reciben los diezmos, hombres mortales, pero allí, uno de quien, se da testimonio, de que vive, aquí ciertamente, recibe el diezmo, recibe la ofrenda, el pastor, que está en la iglesia, pero ese pastor, ese ministro, que está en la iglesia, da testimonio, de que Dios vive, y que te va a bendecir, ese pastor, que está en la iglesia, que está allí, pidiéndole al Señor, para que nada falte, en nuestros hogares, clamando delante del Señor, una antorcha encendida, siempre, y cuando usted llega a la iglesia, consigue la iglesia adornada, limpiecita, eso es parte, de lo que nosotros, muchas veces damos la ofrenda, damos el diezmo, y Dios está pendiente, de lo que usted da, de corazón, con alegría, por eso dice el versículo, que Dios bendice, el saldador, alegre, la gente que da con alegría, si usted está dando, pensando, oye, yo metí una ofrenda, por aquí, y otra por acá, pero cual, cual de las dos hoy, no me acuerdo, si esta era la que tenía, la bolsilla izquierda, la que tenía más, o la del bolsillo derecho, entonces tiene una lucha, en su mente, porque no sabe, si va a dar mucho, o va a dar poco, hermano, vamos a dar para el Señor, que del Señor, tenemos todo, imagínese, si del Señor, recibimos el oxígeno, si usted le tocara, comprar, todos los meses, una bombona de oxígeno, cargada en la espalda, para poder respirar, y al Señor, se lo da gratis, usted se va al centro comercial, con mil bolívares, y eso mire, dice, esto no es nada, que voy a hacer yo, para el centro comercial, con mil bolívares, pero resulta, que va para la iglesia, con cien bolívares, y le parece que es mucho, ah, mucho cien bolívares, da una ofrenda, Señor, ay Dios mío, tenemos que ser agradecidos, con Dios, porque de Dios, vienen todas las cosas, gracias a Él, estamos respirando, gracias a Él, vivimos, gracias a Él, tenemos fuerza, usted no puede decir, no, pero es que, porque yo voy a dar mi dinero, si ese es producto, de mi esfuerzo, no trabaje, para que usted, se dé cuenta, que no voy a tener nada, si no trabajo, no tengo nada, escucha amigo, no hable de esa manera, si usted trabaja, es porque Dios, le da la fuerza, si usted se levanta, de la cama, hoy amaneció, un nuevo día, abrió los ojos, está viendo, se levantó, tiene fuerza, es porque Dios, le dio la fuerza, Dios le ha dado, el conocimiento, Dios le ha dado, la inteligencia, entonces, porque vamos a renegar, porque vamos a dar una ofrenda, porque vamos a dar un diezmo, cuánta gente habla, oye, vas a llevar el diezmo, y yo algunas veces le digo, no, yo no llevo el diezmo, yo llevo el 20%, para que le duela más al diablo, que el Señor lo reprenda, porque de Dios recibimos todo, y la gente que no da nada, la gente que vive todo el tiempo criticando, y hablando, vive en pobreza, vive en miseria, todo el tiempo vive quejándose, pero los que le damos al Señor, vivimos en victoria, cada vez que nos preguntan, hermano, cómo está, en victoria con Cristo, el Señor ha suplido mis necesidades, porque no somos pichirre, no somos mezquinos, damos para la obra de Dios, para que se extienda, así como Dios estuvo pendiente, de la ofrenda de esta viuda, Dios está pendiente, de la ofrenda de su pueblo, que Dios le bendiga, Dios le guarde, Amén, Amén, y eh, eh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Dios, ok, continuamos con el versículo número 5, que me corresponde, y el verso 6 también, y a unos que hablaban, de que el templo, estaba adornado de hermosas piedras, y ofrendas, votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida, el subtítulo es, Jesús predice la destrucción del templo, aquí, este, no está hablando específicamente, del templo que construyó Salomón, o el que construyó Esdras, sino, del templo que reconstruyó, Herodes el Grande, fue, un aproximado de 46 años, que duraron para poder remodelar bien ese templo, y se veía bastante hermoso, y los discípulos, observaron el templo, y, y en aquella gran hermosura que tenía el templo, estaban, eh, anonadados ellos, porque veían tantas cosas bonitas que habían ahí, pero el Señor Jesucristo, predice la destrucción del templo, por la rebeldía de los habitantes de Jerusalén, por el rechazo que le dieron al Mesías, el Señor predice la destrucción, y, en el año 70, el templo fue destruido, por los romanos, y fue saqueado a Jerusalén, en su totalidad, el Señor, hermano, es grande en misericordia, y Él no quiere que nosotros pongamos nuestra mirada, en las cosas terrenales, hoy en día se siguen construyendo templos, en Jerusalén, el lugar donde está el templo, donde estaba el templo, este, ahora hay una mezquita de los musulmanes, pero, Dios, en su misericordia, va a ayudar al pueblo de Israel, para la reconstrucción del templo nuevamente, pero, todo eso, es lo preparativo, para lo que va a ser, el, en la temporada, del anticristo, aquí en la tierra, pero luego nosotros, hermano, vendremos con el Señor Jesucristo, por segunda vez, aquí a la tierra, el Señor, hermano, nos da el privilegio, de poder hacer cosas, mientras estamos aquí, en esta tierra, y de, podemos arreglar los templos, podemos reconstruirlos, podemos hacerles cosas bonitas, pero debemos confiar, es en el Señor Jesucristo plenamente, saber que el Señor Jesucristo, es el que nos da vida, y que en él, podemos depositar, toda nuestra fe, cuando nosotros, depositamos, toda nuestra fe, en el Señor Jesucristo, sabemos realmente, que en el cielo, nos esperan cosas, mucho mejores, cosas más grandes, para que no estemos, enamorados del templo, hay personas, que se quedan, con el templo, porque ellos fueron, los que lo construyeron, porque ellos fueron, los que gastaron plata, porque ellos fueron, no, usted hace algo, es para la obra de Dios, usted cuando hace algo, es para la gloria del Señor, y no para su propia gloria, el Señor, quiere que pongamos, nuestra confianza, en el Señor, hay gente, que viven enamorados, de las cosas terrenales, enamorados, de las cosas, de este mundo, y realmente, el templo, que son ellos, no lo adornan, no lo arreglan, viven desordenados, en su actitud, con Dios, es una actitud negativa, una actitud mala, el Señor, quiere, que arreglemos, el templo, pero, claro, también, vamos a arreglar, el templo espiritual, porque, la escritura, nos hace referencia, o ignorar, que vuestro cuerpo, es el templo, del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, quiero decir, que nosotros somos, el templo del Señor, y debemos cuidar, ese templo, y debemos guardarlo, para la gloria, y la honra del Señor, ya que en ese templo, habita, el Señor, Dios le bendiga, y Dios le guarde, Amén, y E, E, Gloria a Dios, 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 Bien, hermanos y hermanos, que Dios bendiga, a todos los hermanos, y que Dios bendiga, a todos los que nos están viendo, y escuchando, me corresponden, los textos, 7 y 8, de Lucas 21, y dice, de la siguiente manera, le preguntaron, diciendo, Maestro, ¿cuándo serán estos, cuándo será esto, y qué señales habrá, cuando estas cosas, estén para suceder, y entonces dijo, mira, que no sea ese engañado, porque vendrán muchos, en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, el Cristo, en el tiempo, está cerca, dice, más, no vayáis, en pos de ellos, Amén. Un nuevo párrafo, para aprender, una nueva enseñanza, es, señales, antes del fin, antes del fin del mundo, los apóstoles, estaban preocupados, por saber, cuándo sería, el tiempo, en que, sucedían, sucederían, todas estas cosas, que el Señor, le estaba enseñando, acerca del fin, y qué señales, habría, para cuando esto, viniera, querido hermano, a lo mejor, en aquellos tiempos, cuando los apóstoles, hicieron esta pregunta, no estaba, tan acentuada, verdad, las señales, del engaño, que hay, hoy en día, yo digo, que hoy en día, se está cumpliendo, ese tiempo, en que el pueblo, del Señor, tiene que estar, vigilante, el Señor, dijo, velá y orá, para que no, entréis en tentaciones, porque el engaño, hoy en día, es un engaño, generalizado, todo mundo, quiere engañarte, te engaña, el bodeguero, te engaña, el que compra, el que vende, y en mismamente, la iglesia, pero hablando, en cuanto, a la parte espiritual, cuántas, religiones, hoy, se han levantado, y han divirtuado, lo que es, el verdadero concepto, de la palabra del Señor, y han engañado, a muchos, amados hermanos, estaba viendo, un video, de una mujer, que fue, al infierno, y en el infierno, ella estaba viendo, un hombre, que había engañado, y que hoy, hay una religión, que camina, a nivel del mundo entero, y que todos, estaban engañados, y que el Señor, estaba disgustado, y decía, él ha hecho, que millones, de millones, de seres humanos, pierdan la salvación, por sus religiones falsas, y todos, se han llegado, a estas religiones, y el final, de estas falsas religiones, tiene el infierno, debemos cuidarnos, prácticamente, de eso, hay religiones, que son solo Jesús, otros, que solamente Jehová, y así, diferentes maneras, formas, porque el hombre, siempre ha tratado, de divirtuar, el verdadero concepto, de la palabra del Señor, para pegar la palabra, a sus deseos carnales, y a sus pasiones carnales, la palabra de Dios, es una sola, Dios estableció, su palabra, y cada uno, de nosotros, debemos vivir, y andar, conforme, a la palabra del Señor, querido hermanos, déjeme decirte, que para que, el engaño, no te atrape, y para que no caiga, en las redes, del engaño, el Señor, nos dio, una palabra, específica, una palabra, santa, de la manera, y la forma, como nosotros, debemos andar, de la manera, y la forma, como debemos caminar, en los caminos, del Señor, si te sales, fuera de la palabra, del Señor, te digo, que vas a entrar, en el engaño, porque la verdadera palabra, que te va a llevar, al reino de los cielos, y te va a llevar, a una comunión, con Dios, es lo que dijo, el Señor, en su palabra, esa palabra, la tenemos, sembrada, en nuestros corazones, y andamos, y caminamos, conforme, está establecido, hoy en día, hay muchos, que se han salido, de estas normas, hay muchos, que han dejado, la doctrina del Señor, y hoy hay muchas iglesias, que no tienen, doctrina del Señor, sino doctrina de demonio, y camina, amados hermanos, en el engaño, en la mentira, y esas cosas, amados hermanos, muchos van, al infierno, déjeme decirle, que la gente, está buscando, hoy en día, la facilidad, está buscando, que nada, le diga, en contra de las pasiones, que ellos puedan sentir, en un momento determinado, déjeme decirle, que la palabra del Señor, va ahí, en contra de todos, aquellos deseos carnales, que tú tengas, si de verdad, quieres ser salvo, si de verdad, quieres caminar, en los caminos del Señor, si de verdad, quieres tener presencia, del poder, del Espíritu Santo, viva la palabra, camine conforme a ella, y tendrá Dios, bendito sea el nombre del Señor, que Dios le bendiga, amén, 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 gloria a Dios, 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 muy bien, ahora vamos a la conclusión, del día de hoy, la conclusión, se encuentra, en éxodo capítulo 10, éxodo capítulo 10, versículo 2, y el versículo 3, nuestro hermano, pastor Juan Rafael Luque, es director nacional, de la obra, Luz del Mundo, de Venezuela, está listo, preparado, para darnos, la conclusión, del día de hoy, la lectura, la tendrá nuestro hermano, Omar Mendoza, y para que cuentes, a tus hijos, y a tus nietos, las cosas que yo hice, en Egipto, y mis señales, que hice entre ellos, para que sepáis, que yo soy Jehová, entonces vinieron Moisés, y Aaron, a Faraón, y le dijeron, Jehová el Dios, de los hebreos, ha dicho así, hasta cuando, no querrás humillarte, delante de mí, deja ir, a mi pueblo, para que me sirva, padre, en el nombre, de Cristo Jesús, es la conclusión, Dios amado, de estos preciosos, matutinos, señor, trae, el discernimiento, de tu palabra, en el nombre de Jesús, usa nuestro hermano, Juan Luque, también, a las dinamitas, que nos acompañan, en el nombre de Jesús, amén, y amén, amén, que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga, mis amados, estamos listos, para la palabra, de este día, ya lo dijo, nuestro hermano, la lectura, la tenemos, en el libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 2 y 3, el versículo dice, y para que cuenten, para que cuentes, a tus hijos, y a tus nietos, las cosas, que yo hice, en Egipto, y, mis señales, que hice, entre ellos, para que sepáis, que yo soy, Jehová, siempre Dios, pendiente, de todo, habla, como dice, recuerde, que ya el Señor, le dio una orden, que entrara, a la presencia, de Faraón, y que, la orden, estaba dada, cuál era la orden, la orden, era que dejara salir, al pueblo, y él le dio, no, él, sigue endurecido, va a seguir endurecido, pero, por qué, entonces, Dios persistía, en este tipo, de castigo, porque él, no solamente, estaba, enseñando, a Faraón, que él, es grande, sino, para darle, una enseñanza, también, a Moisés, por qué, porque Moisés, también, le hacía falta, a todos nosotros, nos hace falta, las experiencias, por qué, no es que nosotros, vivimos, de las experiencias, de los demás, pero si vivimos, de las experiencias, tenía que saber, Moisés, pero por qué, todo esto, pues si Dios podía, agarrar a Faraón, y matarlo, y se acaba el problema, si ese era el tropiezo, vamos a quitarlo, como dicen algunos, y bueno, si Dios sabe, que el diablo, es el malo, por qué no lo mata, por qué no mata al diablo, no, porque entonces, nosotros nos convertiríamos, solamente, en unos robots, como es solamente el bien, tenemos que irnos por ahí, pero Dios siempre dejó, el bien, Dios dejó, le dio libertad, al hombre, que le dejó, el bien, y, le permite también, que escoja, el mal, si eso es lo que quiere, y aquí, Jehová le dice a Moisés, una cosa muy importante, el versículo 2, y para que cuentes, a tus hijos, y a tus nietos, y hasta el día de hoy, lo que dejó Moisés, escrito, lo que él, vio, que quedó escrito en la Biblia, hasta el día de hoy, nuestros hermanos mayores, y aún, en Egipto, reconoce, lo que hizo Moisés, como Dios trabajó, entre los seis, hasta el día de hoy, quiere decir, que la enseñanza, caló, no solamente, en Moisés, sino en sus hijos, en sus nietos, y en todas esas generaciones, que han pasado, en Israel, tienen una importancia, le ven una importancia, muy grande, a lo que es, los libros, Pentateucos, los que escribió, o donde se habla, acerca, de la salida, de la creación, todos los libros, de Moisés, los cinco libros de Moisés, y eso es importante, quiere decir, que la idea de Dios, caló, que era, que le hiciera saber, a sus hijos, y a su nieto, todo lo que había sucedido, lo que estaba haciendo, lo que iba a hacer, en Egipto, quiere decir, que tomando en cuenta esto, es importante, lo que nosotros, le dejemos a nuestros hijos, es importante, Moisés, quizás, no le dejó, la vara, la vara, la utilizó él, no apareció, un hijo de Moisés, por allá, y la vara, donde está, a mí me corresponde, la vara, no, la vara, la tenía Moisés, ya, no podían reclamar, todos, la vara, pero, le dejó, lo que está escrito, quizás usted, su estrategia, como ministro, quizás usted tiene su forma, su estrategia de hacer las cosas, y usted quisiera que su hijo, siguiera la misma estrategia, pero no es así, porque a cada quien Dios, le da como él quiere, quizás usted, de repente, usted, le tira el pañuelo a un paralítico, y se levanta, pero llega su hijo, y en vez de tirarle un pañuelo, le tira el zapato, bueno, porque eso, lo que Dios da, es una cosa, y lo que usted le puede dejar a su hijo, es otra cosa, entonces, aquí, lo importante, es que le dejamos, a nuestros hijos, y a nuestros nietos, que le podemos dejar nosotros, hermano, lo que a nosotros, los testimonios, aún las cosas malas, que nos suceden, esas son experiencias, que los hijos, nuestros, y los nietos nuestros, se van a recordar, por donde pasamos, entienden, entonces, mis hijos, un ejemplo, que yo he pasado, por diferentes etapas, ellos están observando eso, ellos han visto, como Dios, me ha, me ha ayudado, me ha protegido, porque ellos, me vieron muerto, pero ellos, tienen que contar, el día de mañana, mi papá, lo vimos muerto, y el Señor, lo resucitó, el mejor ejemplo, que nosotros, podemos dejarle, a nuestros hijos, y la mejor herencia, es, hablarle, del amor de Dios, de su misericordia, porque usted le deja una casa, y el hijo puede venderla, ese otro día, después que usted se muera, a mí no me gusta esta casa, ni me gusta este pueblo, yo me voy para Margarita, ya si me gusta, se acabó, ya no hay más nada, pero cuando usted le deja, lo que Moisés, lo que Jehová le dijo a Moisés, que le dejara, que le dejara la experiencia, las, lo que había sucedido, con Egipto, las señales, y los milagros, eso se queda en el alma, todo lo demás se acaba, el dinero se acaba, la casa se acaba, carro se acaba, todo eso se acaba, pero el testimonio, que usted da, del Señor Jesucristo, del Padre Eterno, y del Espíritu Santo, eso queda clavado, en sus hijos, y aunque ellos, en su temprana edad, quizás se disparen, por otra, pero la Biblia dice, instruya al niño, en su camino, o en su carrera, y dice que, cuando llegue, a edades, entonces, él, se va a dar cuenta, se va a dar cuenta, que fue lo que sus padres, le enseñaron, por eso, que es la importancia, que ha hecho Dios, con usted, que sus hijos, lo sepan, y que los hijos, vean de verdad, que lo que usted, tiene, se lo ha dado Dios, en qué sentido, un nuevo cambio, o sea, un cambio en su vida, una forma de, de tratar con, con la mamá, o sea, con la esposa, la mamá de sus hijos, la forma de usted, conducirse dentro de la casa, ¿por qué? porque hay padres, que le dan todo a sus hijos, pero le dan un mal ejemplo, de qué sirve eso, entonces, vale mucho más, el ejemplo, de un padre, de una madre, que cualquier cosa, Moisés, recibe esto, dice, para que cuentes, a tus hijos, le dijo Dios, no vayas, no vayas a hacer esta broma, déjelo abierto, cuéntale, a tus hijos, y a tus nietos, las cosas, que yo hice, en Egipto, hasta el día de hoy, cuantos años, han pasado, ya no quedará nada, de esa gente, de ese tiempo, ya, ni los huesitos habrán, pero si te ha escrito, lo que Jehová hizo, con Egipto, y como Dios libró, a Moisés también, porque Moisés, el Señor lo libró, porque el faraón, podía mandarlo a matar, pero ahí estuvo Dios, con él, eso, es un testimonio, para nuestros hijos, dice, y mis señales, mis señales, todas esas plagas, que cayeron sobre Egipto, es una demostración, que Dios, es grande, que es Dios, el dueño de todas las cosas, dice, que hice entre ellos, para que sepáis, cuál era, cuál era el propósito, el propósito, es para que, tus hijos, tus nietos, todas las generaciones, que vengan, sepan, que yo soy, Jehová, de los ejércitos, y eso, es lo más lindo, que podamos decirle, hoy, a nuestra generación, de relevo, que no pongan, su mirada, en las cosas materiales, a nuestra generación, de relevo, que no, se entretengan, tanto, con este mundo, que basen, su vida espiritual, en la experiencia, con el Dios, eterno, que sepan, que todo perece, todo se acaba, pero si Jehová, está en nosotros, pues nosotros, haremos historia, por mucho tiempo, y después, que nos vayamos, de esta tierra, seguiremos, haciendo historia, porque estaremos, en el cielo, con Jesucristo, de Nazaret, dice aquí, entonces, vinieron Moisés, y Aarón, a Faraón, y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, como ha dicho Jehová, hasta cuándo, no querrás, humillarte, delante de mí, deja ir, a mi pueblo, para que me sirva, esa era la orden, esa era la orden, el Dios, de los hebreos, la Biblia, habla de los hebreos, no habla, de los, de esas, aquí no dice, que es el Dios, de los filisteos, no es el Dios, de los samaritanos, no es, no, el Dios, de los hebreos, cuanta lucha hay, porque dice, no, esa tierra de los palestinos, que esa tierra, era la de los filisteos, mentira, del diablo, esa tierra, siempre ha sido de Israel, y seguirá siendo, porque, así lo estableció Dios, y eso, hay que decirlo, que fulano, de tal día, por ahí, no, que eso era, de los filisteos, que filisteos, nada, que era de los palestinos, tampoco, ellos vivieron ahí, pero esa tierra, no era de ellos, esa tierra, fue dada, por nuestro padre celestial, al pueblo de Israel, y nosotros lo creemos, y lo proclamamos, a los cuatro vientos, porque, porque así, lo estableció Dios, que sepan, nuestros hijos, y nuestros nietos, que Jehová, está con Israel, que Jehová, nunca ha dejado a Israel, lo sacó de Egipto, lo llevó, a su tierra, y ahí, lo está honrando, y una demostración, que es la más grande, que se puede ver, es que el pueblo de Israel, aunque con tantos enemigos, ellos, siguen multiplicándose, cada día más, mientras más los oprimen, más los judíos, se multiplican, porque, con mis hermanos judíos, está la bendición, de Dios, porque recuerde, que ellos, obedecen, lo que Jehová, le dijo a Moisés, que era para sus nietos, bueno, aquí están, los hijos y los nietos, y toda esa generación, de nuestro hermano judío, que todavía respetan, lo que dice, la Biblia, o sea, esa parte de la Biblia, el Pentateuco, ellos lo reconocen, porque eso fue, dado por Dios, a Moisés, que Dios me los bendiga, y que Dios me los guarde, amén. Gloria a Dios, 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 Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, me ha correspondido, Éxodo 9, 34, que dice así, pero cuando el faraón, vio, que había cesado, la lluvia, el granizo, y los truenos, volvió a pecar, no solo, él se puso, terco, sino también, sus servidores, aquí, aquí nos habla el Señor, que el faraón, estaba endurecido, porque, él estaba en pecado, verdad, pero el faraón, después que Dios, porque Moisés, clamó, esto había cesado, verdad, el faraón, después que vio, que todo esto cesó, después que toda la lluvia pasó, pasó la tempestad, pasaron todas estas cosas, ahí el faraón, volvió a pecar, hoy en día, pasa esto, con muchos de nosotros, con amigos, hermanos, el Señor hace un milagro, en nosotros, el Señor quizás, nos salva de la muerte, nos libra de cualquier cosa, nos sana de una enfermedad, y nosotros, en vez de ser agradecidos con él, le damos la espalda a él, y seguimos pecando, no hermanos, nosotros tenemos que agradecer a Dios, servirle a él, obedecerle, dar gracias, porque nos ha sanado, dar gracias, porque, por su misericordia, nosotros somos sanos, porque, si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, nosotros no fuéramos sanos, debemos tener, un corazón alegre, gozoso, si el Señor no ha sanado, debemos dar, testimonio, y ser agradecidos, que el Señor le bendiga, y el Señor le guarde. Amén, y bien, gloria a Dios, 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 buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga, a mí me corresponde, Éxodo 9.35, y dice así, el corazón de Faraón, se endureció, y no dejó, no dejó ir, a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho, por medio de Moisés, vemos que cuando Dios, llamó a Moisés, verdad, él le dijo que procurara hacer, todas las maravillas, y señales, que él pusiera en su mano, porque, y que él iba a permitir, verdad, que Faraón, endureciera su corazón, aquí Dios estaba probando, verdad, si verdaderamente, Moisés, amaba a Dios, y él, a pesar de todas las dificultades, que iba a pasar, él iba a seguir, verdad, insistiendo ante Faraón, para que dejara ir al pueblo de Israel, a adorarle, también podemos ver, verdad, que Faraón, no se arrepintió, verdaderamente, y eso mismo sucedió, con el pueblo de Israel, en Nehemiah, capítulo 9, del versículo 28 al 31, vemos, verdad, la confesión de los pecados, de los hijos de Israel, que dice, que cuando ellos tenían paz, una vez más, iban, y seguían en sus pecados, pero cuando se veían, que estaban, entregados, las manos de sus enemigos, verdad, ellos se arrepentían, y volvían a clamar a Dios, y Dios, los perdonaba, sus pecados, hoy, querido amigo, hermano, verdad, Dios no está recordando, que él es un Dios, misericordioso, que él no está viendo, las veces, que nosotros pequemos, sino las veces, que decidamos, verdad, arrepentirnos, de salir, del pecado, no importa, por cuántas, dificultades, que estemos atravesando, lo importante, es que tomemos, una actitud, y decidamos, salir del pecado, que Dios les bendiga, y Dios les guarde, Dios me les bendiga, y Dios me les guarde, me toca, Éxodo 10, 1, las plagas, de la langosta, Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia, de Faraón, porque yo he endurecido, su corazón, y el de su siervo, para mostrar, entre ellos, para que sepáis, que yo soy Jehová, aquí tengo otra versión, la plaga, de las langostas, el Señor le dijo a Moisés, ve a hablar, con el Faraón, en realidad, soy yo, quien, ha endurecido, su corazón, y el de su funcionario, para realizar, entre ellos, mis señales, mis señales, milagrosas, bueno, aquí nos dice el Señor, que Moisés fue obediente, cuando Jehová, este, le dijo que fuera, delante de la, delante de la presencia, de Faraón, este, él fue, él fue obediente, y obedeció, y obedeció, este, lo que Moisés, lo que el Jehová, le había encomendado, y, y, el corazón de Faraón, se endureció, porque, este, Faraón, era, 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 era malo, este, el Faraón, aún no había aceptado al Señor, no conocía nada, de, de, de las maravillas, que el Señor hace, en nuestras vidas, pero cuando Faraón, entendió, lo que Moisés, le estaba diciendo, este, este, Faraón, este, cambió, cambió su forma de ser, y, y, y también a sus siervos, sus siervos al ver que, que Faraón no, no, tenía su corazón endurecido, ellos a lo mejor pensaban, por qué Faraón tiene el corazón endurecido, y, y a medida que, que Moisés, este, insistía en entrar en la presencia del Faraón, este, Faraón fue, ay Señor, Faraón, Faraón, este, cambió, este, más adelante las hermanas van a terminar de dar el, 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 la conclusión de, de esto, amén, que el Señor me bendiga y que el Señor me les guarde. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Que Dios le bendiga en esta mañana. Amén. Este, me tocó Éxodo 10, 4 y 5, y dice así, y si aún rehúsa dejarlo ir, es aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo de que no pueda verse la tierra, y ella comerá que escapó lo que os quedó de granizo, comerá así mismo todo árbol que os fructifica en el campo. Gloria a Dios. Podemos ver en esta maravillosa palabra que el Señor nos dice en esta mañana, que Faraón era, tenía el corazón duro como una piedra, él no quería entender que él había enviado a Moisés, profeta de Dios, para que sacara el pueblo de Egipto. Podemos ver que este hombre tenía el corazón como una piedra, era endurecido, no quería obedecer la palabra de Dios. Entonces así podemos ver que tanta desobediencia trae pecado, a Dios no le agrada la desobediencia, tenemos que obedecer a nuestro Señor Jesucristo, donde quiera que andemos, porque Dios nos da la bendición. Si nosotros obedecemos, nos va a ir bien donde quiera que andemos, pero si desobedecemos la palabra de Dios, entonces Dios va a permitir las plagas de Egipto. Nosotros no queremos eso, no esperemos que Dios nos llame con vara de hierro, no, nosotros tenemos que obedecer a tiempo, y fuera de tiempo, porque muchas veces cuando desobedecemos a Dios, esperamos que Dios nos llame en silla de ruedas, en una enfermedad grave, no, vamos a obedecer a Dios a tiempo, para que Dios nos bendiga donde quiera que estemos, porque el Señor nos promete una promesa, que Él irá poderoso, gigante, delante de nosotros, Él es nuestro ayudador, Él es Jehová del ejército, el que todo lo puede, el que todo lo ve, por eso nosotros tenemos que seguir adelante, obedeciendo a Dios para que nos vaya bien, vamos a aprender a obedecer, obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, los mandamientos que el Señor nos manda, no endurecer nuestro corazón, porque a Dios no le agrada la desobediencia, a Dios le agrada que nosotros le obedecemos, donde quiera que andemos, y Él no abrirá puertas para que nos vaya bien, cuánta gente ven los milagros de Dios, y ven el prodigio, aún no entienden el llamado de Dios, aún rechazan la palabra de Dios, y viendo el testimonio, los milagros, tenemos que aprender a creer la maravillosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, para que Dios nos abra puertas, donde quiera que estemos, vamos a obedecer a nuestro Señor Jesucristo, para que nos vaya bien, porque Dios nos promete grandes promesas, donde quiera que nosotros estemos, vamos a obedecer, porque el Espíritu Santo nos da dominio propio, Él dice que no nos ha puesto espíritu de cobardía, sino de dominio propio, nosotros tenemos que obedecer esta maravillosa palabra, porque esta es la que nos va a dar la vida eterna, la que nos va a llevar al reino de los cielos, a través del Espíritu Santo, Él es el que nos da la salvación, Él prometió salvar la vida eterna, y Él nos la da, hoy amado amigo, entienda que Dios le está haciendo un llamado, a través de estos matutinos, no endurezca su corazón, ven a Cristo, y Él te dará las peticiones de tu corazón, Él te abrirá las puertas grandes, en el nombre de Jesús, que Dios me lo bendiga. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Y él es este! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Amén! Ya hemos oído la palabra del Señor, usted, en su casa, donde se encontraba, o donde se encuentra, ya escuchó la palabra del Señor, ya escuchamos la palabra, sabemos lo que nos conviene hacer, ser obedientes al Señor, muy obedientes, para que así, no nos alcancen las plagas, el Señor nos va a envolver con su gracia, para librarnos, para librarnos, un hermano digo aquí que, que si un mosquito lo picaba, se moría el mosquito, pero no es porque el hermano tenga veneno en la sangre, no, es porque, sucede que, la sangre, es la sangre santa, y como se la está robando el mosquito, no es valedero, se muere por ladrón, que el Señor lo reprenda, ok, vamos a hacer la oración, vamos a orar, vamos a orar, vamos a pedirle perdón al Señor, si en algo lo hemos ofendido, de repente, usted amigo o amiga, todavía no ha entregado su corazón a Jesucristo, bueno, llegó el momento, de poner el corazón, a la disposición, del Señor Jesucristo, así que vamos a ponerle nuestra mano, en el corazón, recuerde la mano derecha, en su corazón, y va a inclinar su cabeza, y va a cerrar sus ojos, si va a manejar, no cierre los ojos, diga conmigo Señor Jesús, Señor Jesús, gracias, tú eres bueno, tú hasta el día de hoy, me andabas buscando, y hoy, me has encontrado, Señor Jesús, gracias, por venir a esta tierra, y morir, en la cruz del Calvario, derramar tu sangre, por mis culpas, por todas mis maldades, Señor Jesús, te pido perdón, perdóname Señor, y límpiame con tu sangre, inscribe mi nombre, en el libro de la vida, Señor Jesús, gracias, por haberme librado, del infierno, me has librado, de ese infierno terrible, y hoy día, soy libre, soy salvo, abro mi corazón, para recibirte, como mi salvador, personal, Señor Jesús, me arrepiento, de todas mis maldades, de todos mis pecados, me arrepiento, que de ahora en adelante, yo soy libre, soy libre, tú me has hecho libre, gracias Señor, dame la fuerza, para seguir adelante, para predicarle, a mi familia, a mis vecinos, dame la fuerza, para resistir, al diablo, al pecado, a la tentación, gracias Señor, porque yo sé, que de ahora en adelante, yo soy tu hijo, y tú eres mi padre, gracias Señor, ahora soy hijo tuyo, gracias, porque tú eres bueno, y para siempre, es tu misericordia, amén, y amén, y amén,